y que viva que las poma y que vivamos los chilis y que viva que las poma ¡Cosa! ¡Un grito a las mujeres! Para todos los grandes amigos que nos van acompañando el día de hoy un grato placer, un grato orgullo que estén presentes celebrando esta linda festividad, señoras y señores ahora para todo el mundo la agrupación Zumaquia Internacional junto a la tipa de América ¡Rosita! ¡Rosita de espinar, señores! ¡Y levantamos las manos hacia arriba de todo el mundo! ¡Hombres y mujeres levantamos los brazos! ¡Con estas lindas melodías! ¡Que cautivó tu corazón! ¡Que llegó el sentimiento! ¡Con la única! ¡Rosita de espinar! ¡Presente! ¡Y donde están las mujeres! ¡Levantamos los palmas! ¡Arriba las mujeres! ¡Y los varones! ¡No nos quedamos atrás, señores! ¡Que arriba en la mano! ¡Con el cariño y el sentimiento! ¡Vamos a ver! ¡Con la bendición de la Virgen del Carmen! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Luci Huamana! ¡Vaselis Galanza! ¡Mamá Victoria Huamana Ricasca! ¡Llega nosotros a la diva de América! ¡Rosita de espinar! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Rosita, buenas noches! ¡Buenas noches, Rosita! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Feliz de poder estancar esta noche con ustedes! ¿Dónde está la familia Huamán? ¡La familia Ricasca Huarochirí! ¡Hoy estamos, gracias! ¡A los mayordomos dos mil diecinueve! ¡La señora Victoria Huamán! ¡La hijo Edison Huamán! ¡Devoción del señor Fiatca! ¡Y Lucy Huamán! ¡A la bomba Huarochirí! ¡Arriba! ¡El exitoso! ¡Dónde están las mujeres! ¡Y lo canta todo, dice! ¡Debo ser una idiota de llorar por ti! ¡Que se escuche! ¡Debo ser una salsa de llorar por tu querer! ¡Sabiendo que no me amas, no lloras, no estoy por ti! ¡Debo ser una idiota de llorar por tu querer! ¡Si el amor es así, no sé qué voy a hacer! ¡Y las manditas arriba están! ¡Las manditas arriba, dice! Mis amigos me dicen, contigo sea amor ¡Hasta mi madrecita, mamá, yo la le agradezco! ¡Ciérdame, mamita! ¡Algún día la olvidaré! ¡Debo ser una idiota de llorar por tu querer! ¡Si el amor es así, no sé qué voy a hacer! ¡Dónde están los corazones que alguna vez han llorado por amor! ¡Dónde están esas idiotas! ¡Con los corazoncitos sufridos! ¡Corazones! ¡Pero de esa decepción he aprendido! ¡Se aprende mucho, Rosita! ¡Por favor! ¡Y lo cantamos! ¡Lo cantamos otra vez! ¡Debo ser una idiota de llorar! ¡Debo ser una idiota de llorar! ¡Debo ser una cosa de llorar por tu querer! ¡Y eso! ¡Y hoy yo no estoy por ti! ¡Debo ser una idiota de llorar! ¡Si el amor es así, no sé qué voy a hacer! ¡Y los malditos arriba! ¡Garapama! ¡Garapama! ¡Mis amigos me dicen que mi deseo! ¡Hasta mi mamacita de llorar! ¡Hasta mi mamacita como llora de llorar! Si el amor es así, no sé Y levantamos el abogadito hacia arriba, señores Dios mío, dime a él Nos amamos a la linda tierra de Huarochirí Los hermanos de Carapama Hoy en la festividad de la Virgen del Carmen Cantando esta rosita de pilar ¿Dónde está la cerveza? Salud, salud Levanten su pasito de cerveza Muchísimas gracias ¡Ay, acucho! ¡Ay, acucho! Debo ser una idioma de llorar por ti Debo ser una cosa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas No lloras, no estoy por ti Debo ser una idioma de llorar Si el amor es así, no sé ¿Cómo lo cantamos? Mis amigos me dicen Hasta mi madrecita Lo cantamos fuerte Perdóname, mamita Debo ser una idiota ¿Cuándo es mi amor? Si esos pedazos Si el amor es así, no sé No te hagas el dolor Yo lo sinvergüenza No te hagas el dolor Yo lo... Mírate al cielo No te hagas el dolor Yo lo sinvergüenza No te hagas el dolor Yo lo sinvergüenza Mírate al cielo No te hagas el dolor Yo lo sinvergüenza No te hagas el dolor Yo lo sinvergüenza No te hagas el dolor Yo lo sinvergüenza La chelaza arriba Salud, salud La chelaza arriba Salud, salud La chelaza arriba Salud, salud Para la... Para la linda gente Que ya escucho ¿Dónde están los ayacuchados? Ayacucho, Ananga Y la mano se arriba La mano se arriba Todo dice ¿Cómo? Carapón arriba Carapón arriba Carapón arriba Carapón arriba ¡Hola! ¡Y ahora! ¡Bueno, chiri! ¡Bueno, chiri! ¡Bueno, chiri! ¡Bueno, chiri! ¡Dónde, mi amor! ¡Dónde, mi amor! ¿Qué cosa? Se hizo... ¡Pedazo! Y no va a ser... Bueno, eso ha sido verdad, ¿no? Hemos venido en pedazos Ahí me rompieron, ahí me rompieron el corazón ¡Dónde más, dónde más! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! Arriba las mujeres Y arriba los varones ¡Vamos! ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? Cheleros arriba Salud, salud Cheleros arriba Salud, salud Cheleros arriba Salud, salud ¡Buelo! Mamilla, salero Mamilla, salero, mamandí Mamilla, tina, mamilla, ritra ¡Vamos, vamos! Arriba la mamilla La mamilla de Guamán La familia Ricasca Arriba Guarujirí Rosita, gracias a Lucy Guamán Ricasca José Luis Galanza Oscano Victoria Guamán Ricasca ¡Súbelo, súbelo! ¿Dónde están los chelos? Arriba la cervecita ¡Bien! ¡Eso! Los amigos de Huancapi Orica Presentes en el día de hoy Palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba Las mujeres, los varones ¡Eso! 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 Los brazos arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! 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 ¡E keyword! ¡Eso! 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 La Quelasa arriba ¡Eso! butlerzas arriba ¡Eso! 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 Suben al marzo ¡Suelo! ¡Arriba los varones! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡¡Cómo, ¿cómo? ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Y los hombres encima! ¡Y los hombres encima! ¡Y los hombres encima! ¡Que voy a escoger! ¡Arriba o abajo! A ver, a ver, que me siento, que pensé que estaré bailando con este yo sin vergüenza Te lo digo en tu cara, sin vergüenza va a llorar Que no vale nada Que me siento, que pensé que estaré bailando con este yo sin vergüenza Y encima cuando me dice Rosita, te voy a cumplir Y lo hago, y yo busco y busco, no encuentro Es que la luz está apagada Que no vale nada Y las manos arriba, cervezas arriba, carampagos arriba Una vueltecita, y otra vueltecita Una vueltecita ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ale, ale! Toma tu cerveza, salud, salud Toma tu cerveza, salud, salud Toma tu cerveza, salud, salud Toma tu chelita, salud, salud ¡Eso! ¿Dónde están los hombres? ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! ¿Quién dice que no se gozó con cariño? ¡Ale, ale, ale! ¡Sabiendo acomodarse! ¿Dónde están los hombres? ¡Los machos! Que les gusta tener problemas ¡Por favor! Se va con la otra ¡Ay, ay, ay! Y luego vuelve como el perro arrepentido ¡Con el hocico partido! Con el rabo entre las piernas ¡Volví por mis hijos, no por ti! Y encima, maltratado ¡Ay, ay, ay! Todo arañado Ojos verdes Mentira, mentira, mentira Que no vale nada ¡Ale! Que me hicieron Que me hicieron Que estaré bailando Con el cachorro sin vergüenza Una vez más te lo voy a decir ¡Mírame los ojos! Que no vale nada Así son, así son Hoy día te hice eso Pero... Mañana te va a decir papito rico Ayer que decía Tú eres mi rey Tú eres mi amor Tú eres mi príncipe Tú eres mi todo A ver, vamos a bailar todos Lo bailo yo Lo gozo Lo bailo yo Lo gozas tú Lo bailo yo Lo gozas tú Suena, mentira Salida todo Arriba, arriba, arriba Eso Todo La manos arriba De aquí para allá La manos arriba De aquí para allá La manos arriba De aquí para allá La manos arriba ¡Bueno! Salud, mi amor, salud Salud por él Por el que no te cumple A ver, las mujeres Las mujeres Vamos a cantar Las mujeres ¡Muerte! ¿Cómo? Sí, sí, yo lindo, lindo Sí, sí Tú eres mi amor Contigo me andas Con esa cosa Con esa cosa Bueno, no importa Me han dicho Ya que no hay otra cosa La situación está crítica Con cualquier cosa Me conformaré No digas eso Contigo me casaré Sí, 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 sí Sí, sí, yo lindo, lindo Sí, sí, eres mi amor Contigo me andas Sí, 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 sí ¿Dónde está la chica soltera Que levanta la mano hacia arriba? ¿Dónde están las solteras? Solteras como Rosita de espinada Ahora, ahora Solteras arriba ¡Eh! Solteras arriba ¡Eso! Solteros arriba ¡Eso! Solteros arriba 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 Soltero 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 arriba ¡Vamos, Choni! ¡Huevalo! Muchísimas gracias Salud para todos los que están brindando Rosita, buenas noches ¿Qué? Tú hablas español No, 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 es una broma, nada de verdad A ver, para la familia Huamán-Ricasca ¿Dónde está la familia de Huarochirí? Hoy estamos gracias a nuestros mayordomos La señora Victoria Huamán e hijo El señor Edinson Huamán ¿Dónde está la señora Victoria? La señora Victoria, muchísimas gracias ¡Mamá Vicky! Por darnos esta oportunidad de estar con ustedes Gracias a la devoción de José Gallarza Y Lucy Huamán Por Carapoma Huarochirí Arriba Huarochirí Arriba Carapoma Y que viva la Virgencita Virgen del Carmen Saludos para los amigos de la tierra de Yusita